El director general de la Administración de Trenes de Taiwán, TRA, Jason Liu, anunció que en julio del año pasado firmaron un acuerdo de amistad con la empresa japonesa ferroviaria privada Kintetsu. Para celebrar el primer aniversario de esta amistad, han organizado conjuntamente un concurso fotográfico entre los meses de marzo y mayo de este año, que recibió hasta 873 participaciones. Un total de 33 extraordinarias fotografías fueron seleccionadas y las obras ganadoras se exhiben a partir de ahora en la estación central de Taipei hasta el 24 de agosto. Las dos empresas esperan promover el turismo en tren en Taiwán y Japón. El director ejecutivo de Kintetsu, Yoneda Akimasa, dijo que es la primera vez que la industria ferroviaria de Japón toma parte en un evento de estas características. Yoneda dijo que Japón también organizará exposiciones de las obras ganadoras hasta finales de mes. La foto que ganó el primer premio fue hecha por un trabajador jubilado de TRA, Chiu Jiazong, quien dedicó una mañana de febrero esperando en el puente de Yulikuchen en Hualien, esperando a que pasase el tren de Puyuma. La foto fue elogiada por su sincronización, ya que consiguió capturar la imagen de los arrozales a lo largo del puente cuando estaban inundados. Los colores del tren y el rojo del puente se reflejan de manera mágica en el agua, mientras el tren pasa a toda velocidad. Iker Izquierdo para Radio Taiwán Internacional